Música Iniciamos el Viernes Cultural, un programa institucional de la Alcaldía de Dos Quebradas a través del cual nuestro alcalde Diego Ramos busca seguir visibilizando el trabajo, esfuerzo y talento que tienen nuestros artistas dosquebradenses. Música En esta oportunidad los invitados son los integrantes de la compañía de danzas Fun Ballet de Colombia quienes nos representaron en el 16º Festival Internacional en Andalucía, Valle del Cauca donde dejaron en alto el legado del campesinado risaraldense con la muestra folclórica por caminos de Risaralda, Parrandeando Ando en donde no solo la danza jugó un papel importante también la expresión oral y actoral resaltaron en la puesta en escena en este importante Festival de Talla Internacional. Música 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 Padrito si usted quiere conocerte donde soy piéntese en ese butaco pa' que escuche mi canción Padrito si usted quiere conocerte donde soy piéntese en ese butaco pa' que escuche mi canción Música Arriba arriero ¡Ay! Marinos de panía Música A lobo de mula por los caminos Así progresaron los campesinos Arrieros de pulas en caravana Humildes y sencillos cuidan la carga En la viería se progresó Se unieron pueblos también veredas Y en pueblos cuidados que nadie vio Un arguero indomable dejó la huella Por eso el dicho que arrieros hongos Y en el camino nos encontramos No pillo a nadie con lo que soy Arrieros hongos en el trabajo Arrieros hongos pa' trabajar Porque el trabajo es el colectivo Así surgió nuestra sociedad Así se ayudan los campesinos ¡Ay! ¡Echa un palante, mijo! ¡Con putería! ¡Ay! En la viería se llora Es que la estampa de la que rida Hombre montañero Con paso firme Entregó su vida Por el camino siempre correcto Primero el oro y la minería Sin todas clases de mercancía Las contas todas en la surtía Allí comía y también dormía ¡Aplausos! Viene anunciando el sol que el día llegó y asoma su clara cara a triunfar. Pero ese sol primero a Juan Cafetero ya lo sorprende en el cafetal. Antes que asoma el día en la compañía de su machete y de su postal, Juan Cafetero sale por el camino sin mando danza, sin torbellinos, algún maluco medio tristón. Lo sigue un perro blanco, pero contento que va a dar bien con su corra al viento y a quien le canta Juan su canción. Por eso, Señor, cuando un tinto toma a su boca asoma una sensación de calor y fe. Se bebe un país y un poco de historia que sabe la gloria cuando se está tomando un café. Por eso, Señor, cuando un tinto toma a su boca asoma una sensación de calor y fe. Se bebe un país y un poco de historia que sabe la gloria cuando se está tomando un café. Juan Cafetero Juan Sigue sin camisa con su sonrisa en el capital De puertas de coral que hay entre las hojas de perlas rocas llena el costal Bajo el ardiente sol desde medio día llega María llena de amor Él soporta con vivas el universo María Pinto María El universo María un amor María Él soporta con vivas y el universo María Él soporta con vivas y el universo María ¡Gracias! 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 Nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde a través de la página de Facebook de la Alcaldía de Dos Quebradas. Feliz fin de semana y recuerden que en Dos Quebradas todos somos cultura. ¡Gracias!